Buenos días Jorge, comentanos cómo fue el partido de hoy. Estuvimos bien, tocamos el balón y se pudo lograr la victoria. Comentanos un poquito cómo se dieron los goles. Fueron muy fáciles, pero el equipo se paró bien en el segundo tiempo, en los últimos minutos nos estuvieron atacando y nos estuvieron bajo nuestro arco. ¿Qué consejo les das a todos esos jóvenes que quieren dedicarse al fútbol, así como vos? Que sigan entrenando y que se esfuercen, y con esfuerzo todos se pueden. ¿A quién dedican la victoria? Le dedico a mi hermana que recién está llegando de Chile. ¿Cómo se llama? Se llama Bianca Pascoya. Muchas gracias. Gracias.